Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Fakubot y les doy la bienvenida al episodio número 2 de Flash Mania un juego Flash cada día y hoy estamos en Rat Raft Wars Raft Wars no sé cómo se pronuncia esa mierda trata de Simón que va a ser un descubrimiento impresionante que cambiará su vida para siempre ¿cuál es ese descubrimiento? oro, perfecto bueno, no sé cuál es la historia el bebé descubre el oro y vienen los piratas y ok, tiene que defender qué historia más loca, ¿no? bueno, entonces, vamos a tratar de jugar Raft Wars pero, ustedes saben que se puede mejorar el equipamiento, ¿no? yo no voy a hacer nada de eso acá sacra wow, wow eso fue un muy buen tiro no, para nada planeado vamos a tratar de pasarnos Raft Wars sin mejorar equipamiento y solo a base de pelotas de tenis, ¿ok? o sea, porque sé que se puede wow, loco, estoy con todo hoy, ¿eh? qué carajo me pasa vamos a ver si podemos hacerlo ven, todo esto todo esto se puede mejorar nada, nada, pasando no vamos a gastar nada hoy vamos a ahorrar porque además del oro que consiguió Simón claro, nosotros te queremos más ¿ok? queremos más porque somos recontravariciosos yo qué sé y por cierto, ahí arriba arreglé ya el timer, chicos ya no va a haber timer cortado no me acuerdo dónde estaba el vikingo puede ser ahí eso estuvo bastante cerca ok, bien, entonces nos van con hachas yo me acuerdo acá de que cuando el proyectil rebotó por primera vez en el en el tiburón yo me quedé loquísimo me acuerdo de este juego por cierto, ya lo he jugado antes y nada, nada manco, manco manco, manco pasando, pasando a casa, crack headshot me encanta cuando dice headshot como un estilo impresionante ok, ese es un buen tiro bueno, hablé de más, ¿verdad? vamos a tratar de pegarle al que está más adelante porque es el que más está dando problemas ahora este tiene que ser un mejor tiro para matarme y lo hace uh, ok creo que lo matamos ahí bien, headshot otro headshot chicos, ¿qué me pasa hoy? no está mal, eh parece que estos juegos se me dan bastante bien la trayectoria uh, vamos a mejorar vamos a mejorar no lo necesitamos nivel 2 vamos a hacer así excelente fino malo, malo malo, malo muy bien el tema es ahora es esquivar al rino ¿puede ser ahí? no, chabón no, no, no yo estoy hoy estoy literalmente inspiradísimo ¿qué me pasa? dale oh eso estuvo piola ok la otra otro truco es no mantener no mover el mouse pero aparentemente lo hice para tener la misma parábola pero aparentemente tiré moví el mouse ¿puede ser ahí? un poco más arriba ok se me fue el barco se me fue el barco por no prestar atención bien, eso está bien entonces un poquito ahí y arriba, ¿no? ahí vamos let's go lo tiramos ese ahí está el tiburón tirando la pelotita de nuevo buena partida pasando, pasando 4610 tenemos ok nuestros vecinos hola hermanos ¿por qué lo leí como un gringo? hola hermanos bueno, no importa no voy a hacer ningún comentario al respecto que ellos tienen pelotas de tenis pero son peores este era el tema de Ruff Wars iba a decir este es el tema de Ruff Wars vos mantenés el mouse en el mismo lugar y hacés el mismo tiro y acabo de hacer literalmente el mejor tiro de mi vida hit me baby one more time estaba bailando la de Britney Spears el pibe ah, tenía como una especie de inclinación en la lancha yo pensaba que le podía pegar al cuerpo loco ¿qué quiero? ¿qué acabo de hacer? estoy literalmente smurfeando esto ¿te imaginás que le pegaba? pegaba en el árbol le pegaba de vuelta era tremendamente crack el pibe nada, nada, nada ¿ahí? ok, headshot chicos, ustedes saben con este talento no es necesario mejorar absolutamente nada ¿no? ay, tenemos un perrito no, pasando llevan shurikens literalmente estoy smurfeando hey, me encantan los símbolos ok, shurikens me gustaba como me gustaba como tiraban los shurikens bueno, la mierda estoy muertísimo ¿verdad? nada, nada, nada paren un poco pero para un poco Pacubot por favor no, ¿errá? por favor ah, dale no tengo que ser perfecto esto, ¿no? entonces entiendo que hay que pegarle el de más adelante no lo hice ¿qué me pasa? estoy hecho un dios estoy hecho un dios pero es que no tiene ni sentido ¿sabes? ¿hace cuánto no juego esta mierda? ¿sabes? ¿hace cuánto no juego esta mierda? y ahora a la cabeza no, 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 no no, no, no chabón, no, chabón no, chabón no, chabón 14 años de blooms ¿para qué? este es mi juego literalmente ¡buah, loco! ¿qué onda? piratas a ver, vamos al de más arriba me pasé me pasé hubiese estado peor a pegarle de ahí me parece que no tengo que tratar de apuntar al de más arriba porque pasa eso, ¿viste? cuando están más cerca más fácil es pegarle ellos a mí así que voy a tirar los dos que están adelante estaba re-murfeando el chabón estoy literalmente en god mode hoy ¿qué carajo? y ahora ahora ¡no! pero por favor ¿pero qué me pasa? ¿qué está pasando? bien ¿qué está pasando? Dios mío estoy aniquilando a la gente solamente con pelotas de tenis ¿pero qué pasa? esto me parece está fácil, ¿no? ese es uno menos bueno yo pensaba que podía tirarlos a los otros dos les hice algo de daño sobre todo el de la derecha ¡ay! esto era algo explosivo ¿no? ahí ¡ay! era un poco más arriba cierto para mí esto era algo explosivo ¿verdad? bueno no me hizo tanto daño ¿no? un poco más arriba me pasé estoy perdiendo mis poderes che donde peguen una me matan ¿no? lo mismo ¡ah! me tiraron el bebé estoy vivo ok ¿otra vez el mismo tiro? no, 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 no eso no está peor y acá muerto ¿no? si está muerto está bien merecido pero se puede se puede se puede fácilmente na, 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 na estoy esmurfeando que me estirroneo el flash el flashmania de hoy olvídense bien ustedes saben lo que es el rinoceronte ¿no? bueno no está bien el rinoceronte lo que hace es eh poing tirar la pelotita también para arriba uf casi me hace un 2x1 bueno vamos a ver así bien no mato al de atrás sí y ahora solo me queda el de adelante pero el de adelante está difícil si pega la flecha estoy muerto oh estoy vivo 1 de 18 más bien porfa ahí buenísima pero no lo mato saco 80 con la pelota de tenis eso está bien interesante bien no ahora sí estoy muerto ok yo sé que se puede solo tengo que pegar bien el primer tiro para mí para pegarle el de adelante apuntar bien ahí me parece el primero sí bien tiramos al primero excelente bien ahora bifian perfecto ahí creo yo no un poquitito más ok voy a mantener el mouse quieto esa es la estrategia mantener el mouse quieto ok un poquitito más arriba headshot ¿no? excelente headshot me gusta cuando dice headshot bien y como le habíamos pegado con el cuerpo del otro antes lo matamos de un pelotazo de tenis eso está piola casi y hacemos un poquito más arriba y a casa nos pasamos a este nivel muy bien muy bien muy bien siguiente siguiente pikingos bien vamos a hacer así lo matamos el primero eso está piola el resto creo que está medianamente fácil porque están como en fila ¿no? y podés pegarle al primero y podés pegarle a los de atrás así que voy a hacer así oh eso no está bien yo pensaba que iban a hacer plup 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 y iban a hacer como efecto dominó tengo un perrito acá al lado ¿qué tan bueno es? ah ok eso era como de lo peor que podía pasar ¿no? padre ok matamos a dos nos falta uno que erre este tiro y con suerte lo tiro al agua bien ok ahora tengo que apuntar bien porque este tiro es jodidísimo ¿puede ser ahí? no ni apagalo un poquito más arriba arrasar no impactes no impactes maldita sea va de nuevo ese muerto bueno tiramos al del agua al principio yo quería apuntarle al de abajo eso es lo más gracioso ni siquiera le pegué bien entonces tiro a la cabeza con pelota de tenis acá a 80 máximo por lo que entiendo me mataron al bebé de una qué mala suerte bien va este muerto tendría que perder un poquito más abajo 81 lo máximo por ahí 81 82 no 82 no he visto vi 81 solamente bien de nuevo bien le pega le podía haber pegado al de más atrás esa pelota de tenis no me mates ok estoy vivo un poco más arriba este tiro entonces menos lo voy a dejar ahí al mouse está complicado tengo que tratar de matar al de la balsa de adelante con solamente un tiro y después al resto tengo que tener un poco de suerte y empujarlos vamos a hacer así bien este lo tiro bien ese es el tiro que necesito ese es el tiro que necesito siempre bien acá pifia eso está muy bien y ahora vamos a hacer así muy bien tiro al del agua eso no me gusta a mí me gusta tirar al del agua siempre a ver bien no me mata a nadie se queda media vida el de adelante vamos de nuevo bien bien tiro al del agua sí lo tiro lo tiro perfecto me queda uno me queda uno me queda uno se puede se puede se puede ok creo que tengo que dejarlo ahí no sé si moví el mouse o no estoy muerto eso quiere decir que tengo que ajustar vamos let's go muy bien vamos maestro siguiente nivel 9 nivel 9 el de más a la izquierda está difícil sí está difícil tirarlo este siempre es probable que tenga que darle dos tiros oh no pifiaron estás muerto perfecto estaría peor tratar de encontrar una forma de tirarlo de una pero bueno bien están pifiando como unos mancos por suerte bien tirar de atrás no era lo que yo quería un poco más abajo a la próxima que no impacten porque estas bombas son explosivas cuánto me sacan si me matan de una sería bastante injusto por fa no se llaman turtle bombs ey no me hizo nada de daño estás muertísimo man bien por favor por favor decime que sí no pique no no aciertes no aciertes no aciertes por favor te lo pido te tengo bronca chabón a casa a casa bobo al de más adelante creo que cometí un error ¿verdad? estoy muertísimo no sé si se vio porque me parece que estaba tapando pero el de atrás de todo estaba vivo muy malo bueno muerto bien eso no me gusta vamos a ver si pifió o no no pifió estoy muerto a ver vamos a seguir vamos a seguir yo no me rindo yo no me rindo no lo tiro un poquito más abajo necesito una referencia en el mapa de atrás no estoy muerto puedo con el bebé todavía bien si se puede más fácil matar al de atrás de una y ahora solo tengo que rezar que pifien pero no tiene pinta ok eso si es una pifia muy buena vamos a hacer así bien buenísimo el tiro por favor ay no ok ok no estoy muerto 12 de daño nada más esto es el mismo tiro excelente falta uno por favor errá está lejos bien 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 por favor tengo que acertar este tiro vamos se escuchó se escuchó el agua está escuchando el agua está esperando a que cayese muy bien siguiente let's go let's go este es el último nivel tiene que ser el último nivel no estos son los padres ok a ver si podemos pasárnoslo en menos de de 30 minutos muy malo no pasa nada ok así que también tienen tortugas de estas explosivas que asco no vamos con esto bien no está bueno hay que tirar del jet antes está más cerca y ahora estoy muerto bien no pasa nada venía de un mal intento de todas formas ok pum bien no me gusta se puede matarlo de una el tiro es muy certero eso es lo que pasa mantenemos el mouse en la misma posición lo matamos bien perdonen estoy gold mode ok a quien matamos primero olvídense estoy muerto ay que suerte que suerte el bebé está vivo a quien matamos primero al de más arriba o al de abajo es que el de abajo no lo podemos tirar con nada a menos que pueda hacer rebotar la pelota en el árbol me sirve igual puede rebotar la pelota en el árbol ahí y tirarlo estoy vivo voy a decir que no y voy a pegarle en la cara bien no no por favor erra tiene que errar este tiro por favor erra este tiro por favor por favor por favor por favor bien 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 lo tengo gente lo tengo creo que lo tengo lo tengo puede ser puede ser pa señores y señores la bestia animal se pasó el juego en 22 minutos 24 segundos sin mejorar ni comprar ningún tipo de proyectil GG hoy realmente al principio estuve absurdamente afilado Simón se reunió con sus padres bla 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 pero después después que el tesoro es nuestro no lo tiraron a la mierda entonces lo tiraron al agua dice que carajo el nene se va bien entonces los padres falta un nivel 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 se reanuda el timer what 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 este es el plot twist ok 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 a casa no sabía esto yo no tenía idea yo había parado el timer y todo bien son unos mancos aparentemente nuestros padres adiós le pegó a la madre antes que cruel no como diciendo si si pibe vacátela ok ahora me pega esta cierta vos me estás jodiendo mi papá me devolvió al mayor estilo padre ok es cierta este ok mata al bebé vamos a ver vamos a ver si la madre no acierta y ya no sigo sin saber si se puede tirar cosas en el árbol y que reboten eso estaría peor de saberlo y fea por favor se recontrapasó no si ok entonces creo que está muerta vamos a ver el tiburón haciendo jueguitos ahí muy bien GG well played ahora si 24 minutos algo así entre lo que tardó la animación podía haber saltado todo eso GG nos pasamos ahora si rough wars sin mejorar absolutamente nada y este es el episodio número 2 de Flashmania espero que te haya gustado y sin nada más que decir nos vemos mañana